Nosotros tenemos solo una oportunidad para posicionar el pozo en el lugar correcto. No puede asumir de que, a pesar de que el computador te ha dado una respuesta, ya está. Entonces, basado en todo esto, yo siempre tengo que tener esto aquí en mi mente. Usted tiene solo una sola oportunidad para posicionar el hoyo en el lugar correcto. No puede asumir que, a pesar de que el computador te ha dado una respuesta, esta ya es una respuesta definitiva, verás. No siempre va a ser así. Siempre va a haber algo que te da alguna alarma y, a partir de allí, es que nos toca a nosotros hacer la otra parte. Corregir los errores le cuesta mucho tiempo, mucho dinero a la compañía, por supuesto. Se van a incurrir en gastos adicionales cuando no se sigan los procedimientos y se tengan que replanificar, se tengan que hacer un viaje, a cuesta de que se le olvidó al MWD desconectar un tapón y resulta que no hay comunicación con la herramienta. ¿Qué cosas? No me ha pasado, gracias a Dios, pero he visto, y eso es grave, ya estando a 17.000 pies de profundidad, todo lo que involucra, toda la logística, hacer un viaje de tubería para esa profundidad y que cuando tú vayas a circular, y bueno, mala, o sea, tendrías que estar en un mal tiempo para que no te des cuenta de 17.000 pies que la herramienta no está funcionando. O sea, estoy diciendo bastante dramática, porque para eso se tienen procedimientos, se hacen pruebas en superficie, se prueba el HA, se prueba 500 pies, cada 500 pies se debe ir probando, para ir descartando precisamente este tipo de situaciones y verificar que todo esté ok. Entonces, como para citar alguna de las tantas fuentes de error, por decir el departamento de geología, podemos encontrar N cantidad de errores desde navegando en superficie, desde posicionamiento geofónico, los tiempos, las profundidades, posicionamiento de registro en el pozo, interpretación humana, tal cual lo que comentaba ayer Javier en un ejemplo, con uno de los pozos que, por no hacer un doble chat de cómo fue esa correlación, que a fin y al cabo, corréjeme si me equivoco, espero que estaba hablando de los pozos multilaterales, que era que estaba con alto corte de agua, ¿no? Bueno, dado a esa situación específica, se pudo haber evitado mucho y se pudo haber evitado todo ese gasto. Ese es correcto, cara, Marcila, y ese fue, era el primer y único brazo que se construyó en un posible pozo multilateral acá en el occidente de Venezuela, específicamente en el campo Tiajuana, a nivel de Misoa, yacimiento B3X02 específicamente, que por no hacer un estudio minucioso de geología a través de una correlación estratigráfica para verificar la continuidad lateral de ese intérvalo, no se percataron de que en el pozo vecino, que en este caso era Lagunilla 1212, ese intérvalo había sido aislado a través de cementación forzada en los años 70 por alto corte de agua, y a la vez, bueno, este pozo terminó presentando el mismo problema a través del tiempo. O sea, prácticamente fue un error humano al no validar información relevante, no solamente para pozos multinacionales, sino para cualquier pozo, independientemente de la trayectoria, el poder validar toda la información de geología. Adelante, Marcila. Correcto, gracias, Javier. Así es, eso derivó en este punto. Corregir los errores le cuesta mucho dinero a la compañía, incluso ni siquiera se pueden corregir, porque allí que hicieron, bombearon, o sea, no hubo manera de recuperar todo lo que hicieron, y obviamente allí se desperdició mucho dinero y tiempo. Total, que así como en geología también hay imperforación, también hay en las diferentes áreas. En perforación, N cantidad de errores se pueden ver, estiramiento de la tubería, efectos térmicos, esos efectos térmicos siempre tenemos que cuidarlos, dependiendo, por ejemplo, para ser puntuales en el caso de herramientas direccionales, el factor temperatura es crítico. Todas las herramientas tienen un rango operacional óptimo, de seguridad, y tienen uno también de holgura, pero siempre se debe procurar de que las herramientas trabajen en sus rangos operacionales según calibración, ya que cuando se pasan de esos rangos, ni ellos por calibración pierden su calibración. Entonces, como por calibración tienen su rango ya estimado, ellas no van a censar bien. Los valores que te van a arrojar van a ser una data incorrecta, no va a ser veras. Entonces, así como hay errores por la parte de los efectos térmicos, también por la misma presión del fluido, algo tan sencillo como un bombeo, estaban circulando, hubo un taponamiento por alguna razón, en la bomba se obstruyó con algún material que estaba muy común. Corrígeme el nombre, Javier. Creo que, no sé si es Ventonita, pero hay uno de los componentes del fluido, cuando lo hacen muy rápido, se flocula. Las arcillas. Las arcillas. Las arcillas son las que se floculan, principalmente. No, y hay uno que es como que se hace una bola blanca, creo que es como a Sántica, se me ha ido el nombre. Sí, discosificante. Cuando lo hacen muy, muy rápido. Y entonces, ese tipo de cosas... Eso es correcto. Van y pasan por el sistema, por las artes de perforación. Cuando yo tengo mi herramienta, voy a citar mi ejemplo puntual, y no tiene su filtro de tuberías, por algún descuido del perforador, porque el MLBD es el que tiene toda la responsabilidad del filtro. Adelante, conexión perforador. ¿Tiene filtro? Sí, ok, vamos, seguimos. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que se me tapen mis herramientas, mi pulso, mi MLBD. No quiero perder todo ese armado y tener que sacar por alguna falla de ello. Bueno, ese tipo de cosas van a generar una sobrepresión. Por eso digo que hasta la presión del fluido, allí, causado por ese trafonamiento. Pero hay N cantidad de escenarios que por presión ocurre hasta lo que ahorita comentabas, Javier, nadie quiere fracturar una sobrepresión por un manejo inapropiado de caudal, o en una perforación, en una zona donde no deberíamos manejar altas tasas, pues nada, incurrimos en una pérdida de circulación, un fracturamiento, y quién sabe qué otro problema desencadena, y obviamente la culpa es nuestra, los problemas, los tiempos inoperativos son nuestros. Y otra vez, nada, pues nos tocó la mala racha, y para eso hay que tener conciencia de dónde estamos parados, de las operaciones, de las formaciones, de un poquito de cada cosa, para llevar armonía en el trabajo, en la operación. Hay N cantidad de problemas, pérdidas friccionales, áximos magnéticos de interferencia, debido a, qué sé yo, si hay alguna interferencia axial, crosaxial, algún PES, si no se hizo un cálculo adecuado de espaciamiento magnético, entonces mi sorbet está interferido, y resulta que yo no le metí los moneles que tenía que meterle, sino que menos, mientras le metas más es mejor, pero no vas a querer el direccionar, posicionar el MWD con respecto a la distancia de medición del sorbet muy lejos, eso lo vamos a ver más detalle para entender qué es esto. En fin, hay muchos, muchos, muchos problemas asociados durante la operación. Podemos tener variaciones diurnas, hablamos de eso en el webinar, desbalance de la masa, tiene que ver con los acelerómetros, la frecuencia de los sorbet, si yo estoy programando la herramienta y no está en una frecuencia óptima o las bombas me generan ruido, cuando va a salir el sorbet, siempre voy a perder el sorbet, eso me genera problemas y eso me genera retrasos y obviamente eso me va a generar ineficiencia en mi operación. Cualquier cosa que afecte la precisión de los sorbets va a afectar los cálculos de la posición del sorbet. Yo no quiero eso. Así que no nos va a quedar de otra que apegarnos y trabajar de la mano de estos procedimientos operacionales, de los procedimientos de seguridad y pues con eso nada, garantizamos el éxito de la operación. ¿Alguien me ayuda con la siguiente? Gracias, ¿estás allí? ¿Me avisas? Sí, me ayudas con la siguiente, no sé si me escuchaste. No, no me escuchará, ya voy. No te preocupes. Entonces, ¿qué implica tener una data corona? El pozo es perforado con una dirección e inclinación que no son ciertas. El pozo colisiona como otro pozo. Esto es lo más grave que puede haber. Una de las tantas cosas graves que puede haber. Esto es algo no deseado para nadie. El pozo va a cruzar los límites de la concesión. Perdemos credibilidad con el cliente también es una de las cosas más graves cuando el cliente pierde la fe en un equipo. No lo quiero ver, me lo sacan de la locación. Lo siento, cambiamos de compañía. Y qué triste que perdas un contacto con un cliente tan importante como Chevron, como Rosneas, con un cliente que realmente, no vamos a decir que hay clientes, PDVSA también. Dependiendo de la zona, las más mixtas aquí en Venezuela, lastimosamente, son las que han últimamente estado más activas en las operaciones. Bueno, hasta cuando estuvimos activos perforando, porque hoy día las operaciones de perforación están detenidas. Este año se ha reactivado lo que tiene que ver con producción. Y bueno, en su momento sí estaban muchísimas mixtas activas. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, esa parte va a ser la más triste cuando perdemos la credibilidad por hacer un trabajo humano. Y tu nombre, el operador que está de guardia, el ingeniero que está de guardia, entra a una lista negra donde no lo van a querer ni allí ni en otra, porque lastimosamente eso corre a la voz. Entonces, ser lo más cauteloso con nuestro trabajo es eso en todo, ¿no? Eso no solamente perforación, eso en todo. Esto siempre va a hablar de la persona mientras haga su trabajo bien y si no sabe, pregunte, punto. No nos la sabemos todas. Marcila y Jiménez no se la sabe todas, perdón, ¿qué podemos hacer acá? Pues escucho, vamos a escuchar alternativas. Siempre les recomiendo eso. No nos quita nada decir no sé. Y bueno, casi nada, usted potencialmente perderá su empleo. Una vez que pase la falla, lo llaman a la oficina, le hacen una entrevista y ahí nada, se despide. Lo he visto. Pero bueno, son, son, es lastimoso, pero así sucede. Ok, me ayudo con la siguiente, por favor. Por eso, hoy les traigo algunos términos básicos, no son todos, de hecho me faltan, pero vamos a ir poco a poco, ¿sí? Poco a poco para ir, como les dije al principio, ir armando el rompecabezas. Ok, muchachos, bienvenidos. Esta es su primera guardia. Les tocó el taladro EDB 36, en Petroceveno, por decir un taladro. Este taladro tiene muerto, hay dos, hay una maculla donde hay dos taladros que están perforando, están dos compañías rivales, cada uno va a tener su plan específico, ya sabemos a qué le está perforando esa leche, el otro sale o este, bueno, no hay problema, pero tenemos un factor de separación súper estrecho y no con el pozo que está perforando totalmente, sino con un pozo vecino y hoy se prenden las alarmas. El Articollision dice que tenemos que estar monitoreando, que tenemos que tener contacto con las compañías, cada estación perforada es un protocolo porque se tiene que seguir y verificar que no, que no incrementa ese riesgo. Bueno, entonces allí vamos a ubicarnos en contexto. ¿Qué hago yo aquí si es mi primer día? No sé, Marcy Leyden, ¿qué tengo que hacer? O sea, estoy con un pozo crítico y yo estoy nueva y el líder está, nada, bajado allí porque la operación está difícil. hay veces que no podemos empezando el trabajo quisiéramos poder explicar algo, mira, tenemos un compañero que está nuevo, pero vamos a prestarle todo el apoyo para que él conozca todo el proceso. Ok. Bueno, vamos a pasar, vamos a pasar. Disculpen. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo llegando al taladro? Sería ideal que lleguen en un momento donde la operación esté suave o inclusive estén haciendo un cambio de macoyas donde uno pueda adaptarse y empezar a estudiar. Aquí empezamos aquí. Eso es lo que yo quiero con ustedes. Vamos a introducirnos en los términos básicos. Hemos hablado de varias oportunidades de los registros direccionados, de los sorbes. que un sorbe que suena tan sencillo es básicamente la medición en cualquier punto de la trayectoria de estos tres parámetros. La inclinación, el áximo y la profundidad medida. La inclinación y el áximo son parámetros que me los va a determinar la herramienta en fondo. La profundidad medida es un parámetro que me lo va a determinar un sensor que yo instalo en superficie. Allí, en la parte está el maletate y me va a dar la profundidad. Nosotros debemos considerar que para tomar este sorbe está perforando y el perforador tiene la pareja dependiendo del taladro si es de 90 pies, si es de tubo a tubo, 30 o de 60, dependiendo porque existen varios. Se va a tomar cada pareja, cada dos parejas, cada 30 veces, cada dos. Eso se decide, bueno, lo decide el planner y todo lo que tenga que ver con planificación el asunto es que yo estoy perforando mi pareja, voy a detener bombas, voy a detener circulación y dependiendo si es en la conexión o con la siguiente, con la encendida de bombas, dependiendo de cómo se haya programado la herramienta, me va a dar el software que yo estoy usando estos tres señores. como dije, la inclinación el asimo me lo va a arrojar la herramienta en fondo que va a tener ella, ellos van a tener ciertos sensores, acelerómetros y magnetómetros, vamos a hablar con detalle más adelante, me van a decir cuánto mide ese valor. La mayor calidad de la data de survey se obtiene de una medición estática. Si la herramienta está perforando y yo bajo el caudal, ¿puedo tener un survey? Porque se pueden tomar surveys dinámicos, sí, pero cuando yo quiero hablar de calidad de data, porque la herramienta me arroja n cantidad de datos por segundo y él va a ser un promedio, un prorrateo de toda la data que recibió y los valores que más se aproximen es el valor que me va a decir mira, esto no es que no soñe tanto si yo tengo ese valor mientras me estoy perforando porque necesito hacer un check-shop o sea, un chequeo mientras perforo sin necesidad de apagar bomba es válido, pero cuando yo quiero tomar un survey que yo voy a determinar como oficial listo porque este va para el reporte final que vieron hace unos momentos yo debería apagar la bomba y pues mantener todo el protocolo de seguridad porque tampoco me quiero pegar un tiempo prudencial muevo las arcas mientras estén la bomba apagada levanto lentamente eso es un procedimiento que también lo vamos a ver más adelante pero sí hasta ahora quiero que se lleven esto la mayor calidad de la data absorber eso tiene bajo una medición estática la data absorber le va a decir al perforador direccional al directional dealer dónde está el hoyo me va a dar una ubicación en fondo que ustedes ven allí me va a dar una inclinación un ácido una profundidad y cómo es que tengo las coordenadas bueno todo eso estática a partir de estos datos la inclinación y las son medidas son tomadas con la sonda lo dije ahorita y la profundidad medida es un sensor que se instala en el drawboard o en el malacate que va a hacer el conteo de cada vez que la guaya se desrolla o se desenrolla también vamos a hablar de ese principio y me va a dar cuánto tiene hay otras veces o hay unos casos donde no se tiene el drawboard por alguna circunstancia o de hecho antes también era muy común ver que la profundidad medida se llevaba pareja a pareja el Rick Van Eyre el Turcuch que era el personal del taladro junto con el compañero ellos iban a medir o se medía la longitud de los tubos y ya sabían cuánto medía la pareja completa de los que estuvo o de los dos o de los tubo a tubo dependiendo del taladro como dije y ya sabían mira los marcaban en la planchada ellos marcaban cada tubular y ya sabían cuántos pies iban porque es algo que va lo acumulativo casi si no tienes el sensor es una manera válida de tener la profundidad hay ciertos errores sí hablaba de los errores ahorita por estiramiento de tubería cuando estamos en un pozo desviado siempre va a haber ese ese margen porque la misma tubería dependiendo de la configuración del pozo va a tener a pandearse va a poder recostarse todo ese tipo de cosas bueno va a hacer que la medida de profundidad quizás no sea la más certera pero siempre vamos a tener ese estimado con el sensor bueno ya minimizamos ese error un sensor que esté debidamente calibrado que esté monitoreado que estemos chequeando los voltajes de salida cuando tienes un máximo punto o su mismo punto todo ese tipo de cosas se van monitoreando sobre la marcha ok entonces para nosotros ¿qué nos llamamos? un sorbe o esta estación de sorbe básicamente es la medición de estos tres señores inclinación ácimo y profundidad medita ok podemos avanzar a la siguiente lámina ok antes de empezar a hablar de qué es la inclinación qué es el ácimo que ya hemos hablado un poquito quiero que vean esto esta señora que es la información de sorbe nosotros le dije tenemos una herramienta en fondo esa herramienta va a tener con ella unos paquetes de acelerómetro y magnetómetro básicamente están ubicados de manera ortogonal entre ellos este sistema tridimensional de estos paqueticos de tres acelerómetros y tres magnetómetros cada uno tiene su eje en específico hay esta imagen pequeñita que se ve a mano derecha aquí se ven los G's que tienen que ver con los acelerómetros se le llama G's por el G total el campo gravítico y los B's o los B's que tienen que ver con el magnet con los magnetómetros entonces cada uno va a tener uno en la posición Z, Y y X ¿ok? Estos señores que vendría haciendo tres acelerómetros y tres magnetómetros me van a ayudar a calcular la inclinación el asinus de hecho el gravity tool phase y el magnetic tool phase que ahorita vamos a hablar un poco de él pero si quiero que sepan es que gracias a la disposición que tienen ellos y como la herramienta esté recibiendo ese valor medido del campo gravítico del campo magnético dependiendo de ser el caso es que me va a arrojar me va a arrojar él va a automáticamente va a calcular cuánto es ese dato hay una fórmula y también se los comparto ahorita en la siguiente lámina pero quiero que hasta ahora sepan que para yo calcular la inclinación solamente voy a usar los acelerómetros GX GY GZ si yo necesito la dirección o el asinus del pozo tengo que utilizar ambos o de hecho la fórmula me exige que tengo que tener cada 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 tanto de acelerómetros como de magnetómetros ok para el gravity tool phase solamente uso GZ y GY y para el magnetic tool phase uso también uso cada cada paquete la posición del pozo se calcula a partir de una serie de estaciones de sorbe los sensores direccionales me van a dar una data de manera estática o dinámica ahorita les di un ejemplo el sorbe lo podemos tomar y la mayor precisión de una medida del sorbe es cuando la herramienta está apagada que no hay vibración que no se mueve la sarta que en el momento que está censando mi herramienta de sorbe la sarta está fija esos son los cuantos segundos 20 segundos dependiendo de la programación y ya después de eso si ya dale perfor levanta lentamente mueve la sarta ok dale bomba y anda levantando no me quiero pegar todo eso por seguridad y dinámico bueno nada estoy perforando baja el caudal a una tasa donde la herramienta también me explicaría un poco no está dentro del contenido detallado pero si les explicaría más o menos el procedimiento es que ella va a detectar como una pseudo una pseudo presión o un cambio hay un umbral de presión que por debajo de esa de ese umbral él detecta que estaba más apagada a pesar de que hay flujo hay un poquito de flujo pero entonces allí yo tengo ese dato dinámico por eso es que dice tanto de inclinación como de dirección y este señor el Steven Deira o la data de navegación es dinámica ¿por qué? porque yo estoy perforando y porque mientras había caudal la herramienta está funcionando y me va a decir dónde está ubicado el pozo ¿bien? ok allí me ayudas por favor con la siguiente lámina no sé si me si me están escuchando ¿correcto? perfectamente Marcibe por acá Marci por acá y a todos los participantes le damos la bienvenida al ingeniero Nelson Jiménez que también forma parte del cuerpo de instructores de P&G direccional de Brigham simple adelante Marci ya te voy a colocar la lámina gracias hola saludos Nelson buenas noches buenas noches a todos los participantes Marci ¿cómo estás? Javier bien pero no había tenido la oportunidad por acá de participar con ustedes pero acá estoy no bienvenido Nelson sin duda nos apoyará muchísimo acaba de bajar de taladro una guardia bastante complicada ¿no? no no tanto pero bueno mi nombre bueno para los que no me conocen mi nombre es Nelson Jiménez soy ingeniero en petróleo tengo 16 años de experiencia en la parte de perforación básicamente en la parte de perforación direccional más que todo en el área de pozos horizontales y pozos multilateral ¿no? si bueno si les puedo complementar en algo de lo que han visto hasta ahora en la parte operacional para que lo relacionen lo que está lo que acabo de entrar y veo que Mercy le está explicando lo que es la parte si puedes retroceder la lámina y disculpa ahí que me o sea estás explicando lo que es la parte de los acelerómetros y los magnetómetros ¿no? correcto bueno vi por ahí que estabas explicando algo de slide no sé si alguien tiene alguna duda que yo pueda complementar ya rapidito para que Mercy siga con la presentación aprovechen chicos que tienen para ustedes tres inductores en el área de direccional aprovechen al máximo esta información que les está dando Mercy en estos momentos es de mucha 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 importancia para el curso que viene ¿no? lo que es la parte de tool phase gravitacional y tool phase magnético ¿no? los gravitacionales como les está explicando ella se miden con los acelerómetros y el el pozo debe cumplir una inclinación por encima al menos de dos grados para utilizar este tipo de tool phase gravitacional en el caso de que el tool phase sea magnético es más que todo porque el pozo está vertical está por debajo de dos grados en este caso los acelerómetros son más son más se me olvidó la palabra en español accurate son más exactos precisos correctos son más precisos los acelerómetros los magnetómetros para este tipo de tool phase y es por debajo de dos grados y en este caso tiene que cumplir una condición que el asimú del pozo es igual al high side del mismo eso es un poco confuso ¿no? pero en el curso que viene que es más avanzado se va a explicar a más detalle lo importante es que conozcan en estos momentos la definición de cada uno de esta terminología para que cuando pasen a un curso más avanzado ya tengan la base y ya tengan el conocimiento ¿no? de esto que tienen acá están hablando también de las operaciones de live las herramientas de MWD o LWD tienen un rango de flujo del mínimo al máximo no podemos ni excedernos ni estar muy por debajo ¿por qué? porque la herramienta no va a pulsar no voy a tener un diferencial de presión ese diferencial de presión se convierte en un sistema binario a un sistema numérico a través de los software que tenemos en superficie entonces cuando vamos a tomar el survey ¿qué hacemos? básicamente primero tenemos que estar fuera de fondo por el caso que la tubería se quede pegada tengamos un espacio para mover la sarta hacia arriba y hacia abajo si estamos en el fondo no vamos a poder darle hacia abajo si no vamos a tener solo la condición de ir hacia arriba es por eso que debemos estar en el en el rango de seguro en cuanto a la sarta de perforación para evitar eventualidades de pegas de tubería en el en el en el caso que vayamos a tomar el survey una vez que posicionemos la sarta en una longitud fuera de fondo bastante segura procedemos apagar la bomba se pueden hacer de dos maneras si hay riesgo de pega de tubería colocamos la bomba las apagamos completamente o en el caso de que haya riesgo de pega de tubería solo colocamos la bomba por debajo del flujo mínimo para que la herramienta se apague una vez que la herramienta se apague deje de pulsar se prende la bomba al galonaje de trabajo que teníamos y vamos a tener la sarta estática sin rotación porque no vamos a poder tomar el survey como tal eso lo estoy hablando a nivel de operaciones hasta ahora lo que quiero es que se enfoquen es para que vean lo importante que es tener la terminología bastante clara ¿no? para que cuando estemos hablando del tema no vamos a perder tiempo en esto que estamos haciendo acá ella le estaba explicando las operaciones del live en las operaciones del live no rotamos la sarta simplemente tenemos un motor de fondo que va a hacer rotar la broca o sea no se confundan ahorita vamos a colocar la sarta y vamos a moverla arriba y abajo hasta que tengamos el tool phase el tool phase va a ser magnético o gravitacional dependiendo de la aclaración que tengamos en el pozo si estamos por debajo de 2 o 3 grados es magnético pero si estamos por encima de 3 grados el tool phase va a ser gravitacional entonces ahorita lo que quiero es que entiendan esto y cuáles son los vectores en este caso GX GY GZ son vamos a decir así unos vectores que están asociados al tool phase o a la a la inclinación y al azimut los magnetómetros azimut dirección acelerómetro e inclinación entonces enfóquense en esta parte básica que ellos les están desglosando a fondo para que al momento que vayamos a discutir un plan direccional vayamos a discutir operaciones de perforación direccional estemos claros y podamos aprovechar el curso con mayor exactitud y no perder el tiempo en esta parte básica si alguno tiene una duda en estos momentos de lo que va la dinámica del curso si hay alguna duda a nivel de operaciones se puede tocar el tema de manera superficial y luego cuando toque el curso avanzado podemos detallarlo con más con más tiempo ¿no? bueno al parecer todo claro pregunten muchachos que les dije sin pena cuando uno tiene no tengan pena porque a veces no tenemos temor de equivocarnos y resulta que la fórmula para poder aprender es equivocarnos ¿no? igual para la vida si cometemos errores sabemos que no nos vamos a ir por ahí vamos a tomar otro camino y así sucesivamente nadie nace aprendido todos los que estamos acá estamos acá por una razón la razón es aprender y si necesitamos aprender es porque no sabemos si cometemos errores ahorita en estos momentos es normal no no teman en preguntar así sea una loquera que usted piense que es una loquera que van a preguntar no aquí nadie nació aprendido o sea y de esos errores o de esas dudas que podamos tener aprendemos todos en el grupo entonces tengan confianza con los instructores siéntanse a gusto relajados y cualquier duda por más mínima que sea o estúpida que ustedes piensen pregunten pregunten porque es peor que se van con la duda se van al campo y de ahí los pequeños errores hacen gran diferencia ¿no? y cuando estamos en el campo la diferencia o los errores se traduce en costo asociado a un proyecto determinado que puede traer consecuencias hasta de perder el trabajo ¿no? entonces siempre es bueno y un consejo que les doy de mi parte que estén claros siempre en lo que van a hacer cualquier operación discutir el procedimiento operacional si hay duda aclararla porque cuando estamos o comenzamos cualquier operación no no tenemos el tiempo para detenernos porque nos va a traer problemas entonces estos son los momentos para aprender para equivocarse y la práctica hace la perfección bueno ok entonces ahora sí dentro de los términos que ya hemos mencionado en un par de veces está esta señora la inclinación entonces decíamos que la inclinación es uno de los de estos términos esenciales en la estación de sobre va a estar diferenciada por el ángulo con respecto a la TVD el ángulo con que se desvía mi trayectoria con respecto a la TVD aquí nosotros comentamos ahorita que los acelerómetros son los que van a determinar este valor la gravedad actúa en dirección vertical y tiene una magnitud de un G a nivel del mar en el ecuador dependiendo de la posición del acelerómetro porque él tiene tiene varias caras tiene una cara más adelante ahorita cuando especifique lo de los acelerómetros lo verán dependiendo de cómo está inclinado va a tener su mayor voltaje y va a la vez a arrojar un valor asociado o no dependiendo de esa posición la inclinación cuando por supuesto no tenemos ningún grado se corresponde un pozo que es vertical y cuando ya tenemos un pozo que está a 90 grados por convención es un pozo horizontal o paralelo a la superficie de la piel adelante un momento por acá teníamos una pregunta en el chat que si le podemos repetir un poco lo que son los acelerómetros y los magnetómetros que no le quedó claro de todas maneras le comento a nuestro amigo que en las próximas láminas vamos a entrar en el detalle en esos dos puntos donde Marcy Leidy puede explicar con más claridad su duda e inquietud no sé qué dices tú Marcy Leidy correcto ok adelante de manera general porque ahorita si lo vamos a detallar un poco más con fotos y todo el principio de funcionamiento de ambos son dos paquetes que van a estar incluidos o instalados en el MWD en la herramienta de medición y van a estar dispuestos de manera ortogonal son básicamente estos sensores son pequeños y van a ascensar si es el campo grebítico o el campo magnético en el punto donde se está haciendo la medición ellos funcionan bajo unos principios específicos y bueno no me gustaría adelantarme pero ahorita con un detalle vamos a ampliar un poquito ese detalle ¿quién pregunta? ¿Vacoyá? o ¿Vac? Déjame déjame revisar el chat no yo no vi la pregunta no no nos preguntó Ivanoe ok permíteme un momento que salió otra vez el recuadro ok ok listo ok gracias la fórmula para determinar la inclinación va a estar dada por el arcotangente de los de de cada uno de estos ítems del GX al cuadrado GY al cuadrado las raíces de ellos entre GZ ¿sí? también se puede calcular bajo estas otras dos fórmulas ella va a depender de los tres de los tres digamos de los tres ejes GX GY y GZ el factor de escala y el bias y la temperatura estos señores van a afectar aunque no quisiéramos los valores tanto de los acelerómetros como de los magnetómetros convierten esos voltajes bien sea para el caso de los de la inclinación a unidades de GY y para el caso de los magnetómetros cuando yo puedo hablar de de lo que tiene que ver con los factores de escala van a transformar y van a meterlas y pues por supuesto ellos van a ser dependientes de la temperatura les hablaba hace rato que dependiendo de la calibración ellos van a estar trabajando según un rango óptimo o o seguro para que tenga una lectura adecuada bien ok adelante a ver la dirección del pozo el azimut a mi me encanta hacer referencia de que se mide en un plano horizontal con respecto a una referencia norte quiero decirles que la herramienta como dije ahorita utilizada de ambos paquetes también los acelerómetros como los magnetómetros pero ella va a censar un valor referenciado a un norte magnético la herramienta todas las mediciones las toma referenciadas a un norte magnético ok que sucede el operador Versilei Jiménez estando en campo tiene la obligación de hacer una corrección a nivel de superficie que es en el software yo voy a colocar un input voy a decir el user decide que el norte de referencia es el norte gris pero no porque el user quiera decidir eso sino porque el cliente donde se está haciendo la perforación recomienda que se siga el norte verdadero o el norte grid o el mapa o el norte geográfico que es el mismo verdadero según lo que requiera el cliente pero ese input se hace a nivel de superficie antes de empezar la perforación cuando se está haciendo la configuración en superficie se está haciendo la programación de la herramienta la herramienta también se le se envía a fondo con ese dato ya añadido donde cuando la herramienta me va a dar el valor ya me lo da corregido pero en el momento que hace el censo él lo está haciendo con respecto a ese norte entonces ese ácimo en un punto va a ser la dirección del pozo sobre el plano horizontal medido como un ángulo en sentido de las agujas del reloj a partir del norte de referencia generalmente ajá puede ser el norte verdadero como comentaba norte magnético es el que es esa y el norte el norte grid o norte de mapa todas las herramientas magnéticas ya lo mencioné van a dar la lectura de manera inicial con respecto a este norte magnético sin embargo esas coordenadas calculadas finalmente van a ser referidas a lo que solicita el cliente merci disculpa que te interrumpa lo importante con respecto al ácimo es la forma en que él me va a presentar las lecturas decía que una de las cosas que se deben considerar con respecto al ácimo y que más adelante lo voy a detallar con algunos ejercicios cuando toque hablar del sistema de coordenadas las referencias y proyecciones allí vamos a hacer algunos ejercicios pero si quiero que se lleven que este señor la dirección o la medición de la dirección se puede expresar en varios formatos los dos más usados son estos que están acá en forma de ácimo y en forma de cuadrantes los formatos de cuadrantes solamente va a considerar principalmente los ejes de interés que sería norte y sur y a partir de allí él me va a dar una medida con respecto al este o al oeste respectivamente y la forma de ácimo me va a considerar una medida desde los 0 hasta los 360 grados en sentido horario ok a ver ajá adelante un ejemplo de un programa como les dije en en superficie a nivel de software nosotros tenemos que decirle al programa yo quiero que mis lecturas las vayas a referenciar según el cliente casualmente este cliente petrofiar estas medidas están referenciadas al norte grid o al norte de mapa lo mismo ocurre adelante a ver no sé si ajá puedes muestra la siguiente imagen hay tres ejemplos ok el siguiente también está referenciado al norte grid este cliente era petro miranda y pues como les decía nosotros le colocamos en el input donde donde va a tomar la referencia norte para que el software haga la corrección correspondiente ok ok allí podemos continuar aquí les decía que petrocarabobo utilizaba el trueno no trabajé no tuve la oportunidad de trabajar con petrocarabobo pero compañeros sí y bueno sé que esa era la información que siempre estaban como que manteniendo con cuidado porque a nivel de superficie nosotros nos confiamos y pensamos que todos se basan por el grid nord y es como les digo pues dependiendo del cliente específico hay que tener eso con mucho cuidado porque el valor varía entonces los valores no estarían siendo reales ok les decía una pregunta adelante me pueden recordar por favor la diferencia entre estos tres tipos de norte y en qué me afectaría si colocó uno o el otro etc ok bueno también lo voy a ampliar más adelante pero te digo de manera rápida tenemos tres tipos de norte el norte magnético que básicamente es el norte al cual apuntan las agujas de una brújula ese señor es un norte que no es constante con respecto al tiempo él va variando se va moviendo a una tasa a X cantidad de metros por año y para efectos de medición de sorbe no es conveniente considerarlo porque si yo tomo un sorbe referenciado al norte magnético hoy dentro de dos años cuando quiero tomar ese sorbe en ese punto la medición no va a ser real porque el norte de referencia porque el norte de referencia como le dije no es fijo el norte geográfico o el norte de mapa norte gris norte geográfico es el norte que básicamente concuerda con el eje de rotación de la tierra ese es un norte que sí es fijo y el norte gris que también el norte de grilla ellos van a tener respectivamente unas unas correcciones llamadas declinación y convergencia que me van a llevar ese norte a el norte magnético y va a ser la corrección que va a utilizar el software para hacer el cálculo entonces yo me voy a referenciar a estos dos nortes el geográfico o el gris precisamente para asegurar que la data que yo estoy introduciendo o que la data que yo estoy entregando es una data que va a mantenerse fija con respecto al tiempo eso es la razón por la cual nosotros tenemos que considerar estos tipos de nortes pero las lecturas magnéticas que me da la herramienta como dije van a referenciar a ese norte magnético por convención porque es un principio de funcionamiento solo que nosotros no la podemos dejar así ya que ese norte va a ir variando la provincia hace el norte geográfico que es hacia Canadá hacia el norte aparte de Canadá el norte magnético el norte magnético como sabemos el magnetismo se genera en el centro de la tierra por los metales por todo eso y fluye hacia el norte por eso es que las brújulas tienen como referencia el norte porque el campo magnético de la tierra va desde el centro y fluye hacia la parte norte entonces entre ese norte magnético como dice Mercy Lady se mueve en el tiempo entonces no es algo constante entonces hay una corrección que entre el norte geográfico y el norte magnético eso es un ángulo que se llama declinación magnética esa declinación magnética es la corrección para yo saber que ese valor de survey que tengo va a ser exacto igual el norte de Grilla el norte de Grilla es un ángulo entre el grid north y el norte el norte verdadero ese ángulo es la corrección ahí pueden observar por ejemplo con respecto a lo que es el norte de Grilla o el norte de mapa prácticamente lo que ellos establecen que la tierra que la tenemos la circunferencia nosotros la seccionamos y la abrimos y nos va a quedar completamente sobre un plano ese plano es lo que nosotros llamamos el norte de Grilla o el norte de mapa que es lo que yo estoy ilustrando en esta figura y este norte está dada no me recuerdo ahorita los planos las líneas que son los paralelos los paralelos hacia el polo norte este es este es otro tipo de norte ok que es lo que nosotros tenemos que corregir de acuerdo a lo que especifique cada input como el caso que mostraba Mercy Lady en el oriente de Venezuela tomaba como patrón el norte de Grilla evidentemente como también decía Nelson y decía Mercy Lady las fuerzas magnéticas en la tierra aparte que se desplazan son diferentes en cada punto por ejemplo las fuerzas magnéticas que están presentándose por ejemplo en el occidente de Venezuela en la parte de franquera como por es totalmente distinta a lo que es las bajas petrolíferas y es totalmente diferente en Arabia Saudita por eso que tenemos también que hacer una corrección porque no nos va a dar una dirección exacta sobre la ubicación este este asimitar o rectangular dependiendo del país donde estemos ubicados este según donde vamos a tener básicamente el Tupfei en la posición que realmente está o sea el magnetismo genera incertidumbre en la ubicación este con respecto al norte que estemos tomando como referencia bien sea un norte verdadero o un norte de grilla en relación a lo que necesitamos tener o sea por eso que es importante como decía Mercy Lady que automáticamente en el input del software a nivel de superficie se tiene que colocar el datum de referencia en este caso norte de grilla o norte de mapa que a medida que va revisando los surveys cada cierta cierta distancia automáticamente está haciendo el ajuste el software de esa correlación para convertirla del norte magnético al norte de grilla optimizando lo que llamamos el ángulo este ángulo o esta variación que hacía mención Mercy ok esa es la necesidad y la importancia de nosotros entender que es un norte verdadero que es un norte de grilla y que es un norte magnético este es un ejemplo claro como puede ser ok hacia el norte es hacia Canadá está el norte el sur hacia Latinoamérica el este hacia Europa y el oeste hacia Asia ok entonces tiene el norte el true north que es el norte verdadero que está hacia Canadá vamos a trazar una línea recta ok entonces tengo el norte magnético que es el que me da la herramienta si este es el núcleo de la tierra esto que está acá la onda magnética el magnetismo va fluye hacia el norte por eso es que las brújulas apuntan hacia el norte por el magnetismo de la tierra entonces entonces tenemos el norte magnético que muchas veces está puede ser está hacia el este en este caso como este caso es el este porque está a la derecha del true north o ya deben poner o está a la izquierda al oeste en este caso vamos a suponer que está el norte magnético el magnetic north en inglés y está el grid north están hacia hacia el este entonces este ángulo que hay desde el magnetic north al true north ese ángulo que está acá que estoy colocando acá se llama declinación magnética este es el ángulo que se utiliza para corregir este ángulo cuando uno coloca el valor en el software es como que el norte magnético estuviera en este punto que está acá esa es la corrección y en el caso del grid north o el norte de grilla como ya lo explicó Javier es el ángulo que hay entre el grid north y el y el true north o el norte verdadero este ángulo que está acá este valor me hace lo mismo como que si este 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 norte de grilla está alineado con el norte verdadero entonces como eso no es constante eso va a ir cambiando en el tiempo por el magnetismo de la tierra va a cambiar de posición entonces eso lo mide un software cada cierto tiempo y bueno hay que ir haciendo la corrección pero esto básicamente lo que está explicando ella ahí que es la declinación y que es la convergencia declinación es el ángulo entre el true north y el magnetic north o el norte magnético y el norte verdadero y la convergencia es el ángulo entre el true north y el grid north eso hay que ser siempre de la atención que más que más Gracias por ver el video.